En pleno paraje natural del Torcal de Antequera, rodeada de un milenario paisaje cárstico sin igual, encontramos la cafetería-restaurante Torcal Alto. Este servicio viene a complementar todo el área de ocio del centro de visitantes, junto al área de interpretación, la sala de usos múltiples, la tienda y el observatorio astronómico. Cafetería-restaurante Torcal Alto, carretera A7075, teléfono 952-24-3324, Antequera. El deporte en nuestra ciudad, sobre todo los más pequeñitos, la cantera va cogiendo cada vez más fuerza, sobre todo en deportes que no son los típicos de siempre, como estar jugo, estar baloncesto, estar balonmanos, sino deportes como el atletismo, que a mí me encanta y me enorgullece ver a este chico, tan pequeño como Mario, que está hoy con su padre Manuel aquí, que han tomado la determinación de decir, yo quiero correr, yo quiero este deporte, que no es muy común y que gracias a lo mejor a mi padre, pues me ha venido hecho. Y todo de una escuela municipal de atletismo, que lleva Manolo Spárraga, aquí en Antequera, y de un club como el Gelisa, que no solamente el Antequera, sino un club comarcal, que cada vez está tomando más fuerza y que tiene un número de integrantes bastante alto. Pero hoy vamos a centrarnos en Mario, Mario Spárraga Velasco. Mario, ¿qué hay? Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Aquí que vengo de entrenar. ¿Vienes de entrenar ahora? Sí. ¿Es que es el primer día, sí hoy? Sí. ¿Qué tal ha ido el entrenamiento? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué ha hecho allí? ¿Qué ha hecho en el entrenamiento? 5 por 400. ¿Qué ha hecho 5 por 400? Sí. ¿Sí? ¿Se ha estado bien hoy, el primer día? Sí. ¿Después de estar un poquito para ello? Bueno, siento... Dime, dime. Bien. Bien, ¿no? Sí. Mario, ¿tú a qué colegio vas? A Los Carmelitas. Porque tú, en Los Carmelitas, pues colegio ese, por cierto, empezaste con otro deporte, ¿no? Sí. Yo jugaba al fútbol, pero me di cuenta que me gustaba muy poco. Y empecé con el atletismo y me gustó mucho. ¿Por qué te gustó el atletismo? Porque corría mucho y empecé a ir a carrera y me di cuenta de que ganaba y ya me empecé a gustar. O sea, claro, cuando uno gana es cuando me gustó. Ah, sí. Y eso de empezar a correr, ¿eso qué? Porque salías con papá o cómo él me gustó? Sí, salía con mi padre a entrar y empecé a competir. ¿Qué tal se porta papá como entrenador? Muy bien. ¿Sí, no? Sí. Mejor que sea papá que aunque sea usted, ¿no? Sí. Muy bien. Manolo, estáis bastante integrados con el club. Cada vez se une más gente. Estáis teniendo nuevas atletas que se van sumando al club periza. ¿Ahora mismo cuántos integrantes tiene el club? Ahora mismo somos sobre 80. Unos más activos, otros menos activos, pero entre todas las categorías, sobre 80. Porque ahora en la categoría, vamos a centrar un poco en la categoría de Mario, que Mario es infantil de primer año, ¿no? Mario este año, hasta el 1 de noviembre, es alevín de segundo, pero ya pasa infantil de primero a partir de que empiece la temporada que es el día 1 de noviembre. Y ahora mismo, ¿cuántos niños puede haber, no solo, primero en el club y luego en la escuela, cuántos niños más o menos de su edad pueden estar...? Bueno, este año tenemos la novedad de que hasta ahora la Escuela Municipal de Atletismo se ha estado llevando directamente desde el patronato. Y este año se ha firmado un convenio con el Club Gediza para que el Club Gediza se haga cargo de la Escuela de Atletismo. Entonces, estamos hablando…, siempre se ha estado trabajando conjuntamente, ¿no? Los niños que destacaban en la Escuela de Atletismo se pasaban al club y tanto patronato como ayuntamiento, en la sesión de instalación, en el tema de subvenciones…, hemos estado trabajando siempre conjuntamente. Pero este año sí cabe, más todavía porque se ha funcionado completamente lo que es Escuela de Atletismo con Club de Atletismo Gediza. El Club de Atletismo ha aportado dos monitores nuevos y ahora estamos hablando que si, por ejemplo, hoy que ha sido el primer día que tenemos, hemos tenido 80 niños más 80 que hay en el club, estamos hablando de que ahí entre una cosa y otra puede haber ahora mismo entre Escuela y Club 130, 140 personas. Estamos hablando de un número de importancia teniendo en cuenta que este deporte hasta hace unos años, no es que no le interesara a nadie, pero que era de minoría, ¿no? Sí, sí, además el reflejo que ve en la calle de padres, los padres que están corriendo, que se ven muchísimo, quieren que sus hijos practiquen un deporte tan sano como el atletismo. Y hay muchísimos padres que están haciendo deporte, gente con 40, 50 años, de mediana edad y que tienen niños con 10, con 15, con 20 años, que también quieren que ese deporte, que están disfrutando ellos ya a cierta edad, que su hijo lo disfruten desde primera hora. Mario, tú disfrutas corriendo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del atletismo? ¿Te gusta las distancias más cortas, te gusta las distancias más largas, te gusta otro tipo de atletismo? Porque yo sé que tú también haces hasta el cruce de longitud y haces varias cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta más? Lo que más me gusta es el medio fondo, pero me gusta todo. El medio fondo, pero ¿por qué te gusta el medio fondo? Porque es la prueba que más buena soy y que más me interesa ahora. Ajá. Tú entrenás, entrenás con tu padre, pero ¿cuántos días a la semana le dedicas a eso? Dos o tres. Dos o tres. ¿Y tiempo de cada día, cuánto te puede entrenar? Una hora. ¿Una hora? Sí. Bien, ¿no? Sí. ¿Y en qué tipo de pruebas participas? ¿Qué tipo de carreras? En 500 metros, mil metros y ya después hago saltos y eso. Y también con el club vas a participar en otras pruebas, ¿no? Fuera donde quiera, ¿no? Sí. En carreras populares. En carreras populares. ¿Te gusta ir a la carrera populares? Sí. Sí, ¿no? Cuando ves por la tele tantos corredores que hay, tanta gente que practica el atletismo, ¿hay alguno que te guste, algún corredor que te guste en especial? Aparte de tu padre. ¿Cuál te gusta? Usain Bolt. Usain Bolt. Pero bueno, Usain Bolt es velocista. Ya veo. ¿No es de medio fondo? Ya veo. ¿Por qué te gusta Usain Bolt? Porque es muy conocido y es muy rápido. Bueno, ahora digamos que controláis mucho en Fluxediza los rankings que tienen cada uno de los atletas y sobre todo con los chiquititos en un seguimiento especial, ¿no? Ahora mismo, Mario, ¿cómo te cuesta? ¿Dónde? Bueno, por un lado nosotros desde el Clujediza tenemos como una liga interna que puntúan solamente por participación. Y entonces ahí hay gente que está participando y aunque no gane las carreras, pues nada más que por participar ya van los primeros del ranking. Hay otros que no, que participan y ganan, ¿no? Y con eso pretendíamos pues dar cabida a la gente que normalmente no suele acceder al podio, pero son gente pues muy activa en el tema de las competiciones. Y después, por otro lado, están los rankings puros y duros de la federación. Hay controles en toda Andalucía, hay unos jueces y entonces hay unas marcas que toman esos jueces y después van a parar un ranking. Y ahí Mario, por ejemplo, el año pasado estaba el primero en el 500 en pista cubierta y después en pista al aire libre, pues al final quedó cuarto. Pero separado por centésimas, con los amigos suyos que se ha hecho de amistades de un sitio o de otro. Y la verdad es que hay un grupo, y ahí ya te digo, dos tipos de ranking. Tengo nuestro y después por otro lado, el ranking federativo puro y duro que eso va acogido con las marcas de los controles. Mario, ¿en qué piensas antes de una carrera? Cuando estás en la línea de salida y te pones a arrancar ya y estás esperando que digan... ¡Ya! Me pongo muy nervioso. Siempre me como la uña. ¿Que te como la uña? Sí. ¿Y eso? De la uña. Ya para terminar te quería preguntar. ¿Tú en un futuro, dentro de unos años, te ves todavía corriendo? Sí, yo creo que sí. ¿Te ves tanto que gusta el atletismo que te ves en la carrera? Yo creo que sí, estaré corriendo. ¿Sí? Sí. Porque tú quieres seguir corriendo. Sí. ¿Tú te comprometes con nosotros que vas a seguir corriendo y vas a seguir dando triunfo a la que me dices? Sí. Necesitas más letras como tú, ¿eh? Pues nada, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con tu hijo Mario. A ti, Miguel Ángel. Que es el futuro, ¿eh? No son promesas ni nada, pero hay gente ya de atletas que están a tener mucho en cuenta y que están forjando como una cantera de deportistas en nuestra ciudad bastante buena y, como he dicho antes, no solo en un deporte como el fútbol o como eso, sino en el atletismo, que todo el que se sume es mucho mejor. Efectivamente. ¿A ti te gustaría animar a los que están ahí pensándose si meterse en el atletismo o no? ¿Te gustaría decirle algo? Sí. ¿Qué les dirías? Que prueben, que están muy chulos, que les gustará. Pues con ese ya momento a la gente nos quedamos y de verdad muchísimas gracias, muchísima suerte en el club y nada, pues a seguir corriendo y a seguir ganando. Gracias a ti. Venga, gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.